Hola, bien, tenemos el siguiente problema. Una partícula está en el estado cuántico de esta función de onda y dice, calcula A, un valor que hay por aquí, para que esté normalizada y ve cuáles son los resultados en la medida de la energía y con, esto está aquí repetido, y con qué probabilidades, es decir, si se fijan, aquí tenemos, es la función de onda del estado 1 del pozo infinito, está la función de onda del estado 2 del pozo infinito, y está la función de onda del estado 3 del pozo infinito, ¿eh? Se acuerdan que lo tenemos aquí. Bien, este es un problema interesante, entonces, para ahorrar un poco cálculo y, porque todos estos problemas, que luego se encuentran los alumnos, tienen una parte de cálculo siempre importante. Para agarrar toda la parte esta de cálculo, vamos a ver si somos capaces de... ...de... ...usar las propiedades que conocemos. Bien, sabemos que... ...las soluciones... ...uuy, esto está un poco... vamos a secarlo un poquito mejor, para que quede mejor... ...sabemos que las soluciones... ...de la ecuación de Rödinger, independiente del tiempo, forman un conjunto de... ...autovalores, con autofunciones. Autovalores, los valores de E, con las autofunciones correspondientes. Y esas autofunciones son una base, que tiene unas propiedades interesantes. El producto interno de dos funciones de la base era igual a la delta de Kronecker. ¿De acuerdo? Que si era igual era 1 y si era diferente era igual a 0. Pues bien, lo que parece bastante cómodo, en este... ...tenemos la partícula, está... ...su estado se encuentra, digamos que la partícula estaría aquí, la función de onda, con una forma muy rara. Pero con pesos en los tres estados. Entonces, al medir, puede... ...obtenerse como resultados la energía 1, la energía 2 y la energía 3, que es otro de los postulados de la mecánica cuántica. Ya lo veremos más adelante... ...con más formalidad. Y la probabilidad es el coeficiente de expansión. Pero claro, antes de poder calcular ningún tipo de probabilidad, hay que normalizar. Porque si no está normalizada la función de onda, la probabilidad... ...no vamos a saber qué valor tiene. Porque la suma de todas las probabilidades posibles siempre tiene que ser igual a 1. Si no, no hay manera de realizarla. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo coloco la función de onda en términos de los estados de la base. Recuerden que los estados de la base tenían esta forma. raíz cuadrada de 2 partido por a por el seno en el pi x partido por a. Esta era la forma. Bien. Como aquí este coeficiente no aparece, vamos a multiplicar o vamos a escribir la función de onda como... ...a medios. Y entonces el 2 partido por a que voy a colocar aquí delante. Para no cambiar nada. Aquí iría todo esta función de aquí. Lo coloco hacia adentro y lo escribo todo en términos de los ajustos valores. Lo hago para que se vea. A medio. Y me quedaría... Abro corchete. Me quedaría esto que está delante. 1 partido por raíz de 10a. Fis sub 1 de x. Más... Dejo 2 partido por a raíz cuadrada. Fis sub 2 de x. Más 3 partido por 5a. Fis sub 3 de x. Bien. Ya he escrito. La función de onda en función de los 3 autovalores. Si yo ahora desalmo un poco los cambios y meto dentro el a medio. El a se me va con esto y me queda 1 partido por raíz de 20. Fis sub 1 de x. Más... Esto se me va totalmente. Uy, aquí se me había dejado el... Uy, es que falta el valor de a de la función de onda que está aquí. Y... El valor de a está aquí. Vale. Esto falta el valor de a para que esté normalizado. Que se me había olvidado de ponerlo. Queda... Que es lo que tenemos que calcular para que esté normalizado. ¿De acuerdo? Esto se va totalmente y queda a por fi de 2 de x. A pequeña es el ancho del pozo. Y a es la constante de normalización. Y luego... Esta tercera parte de aquí, al introducir esto aquí, pues me caería el... Más... 3... Abajo raíz de 5 a... Y a medio arriba... Por el fi 3 de x. Bien, pues me va ahora el a también. Bien. Y el 2 raíz de abajo me quedaría... Eh... Pues... 5 por 2 es 10. 3 partido por 10. Esto sería igual a... 3 partido por raíz de 10. 5 por 2 es 10. Bien. Esta sería la función de onda. Bien. Pues si yo ahora... Eh... Calculo... El producto interno de la función de onda consigo misma. Que es la norma. Que tiene que ser igual a 1. Pues esto me va a quedar como... Es el producto interno de 1 partido por raíz de 20. Fi sub 1 de x. Más a por fi sub 2 de x. Esto lo quito aquí. Quiero una aclaración. Más... 3 partido por raíz de 10. Por fi sub 13 de x. Y esto a su vez... Si quieres lo pongo conjugado. La A no hace falta porque el constante de normalización suele ser siempre real. No hace falta que sea... Eh... Y entonces coloco aquí el otro término. El otro término que hace el producto es el mismo. 1 partido por raíz de 20. Fi sub 1 de x. Más a por fi sub 12 de x. Más 3 partido por raíz de 10. Fi sub 3 de x. Y este sería el producto interno. Si ahora... Este producto interno de funciones... Vamos a borrar aquí... Vamos a borrar aquí... Para que se vea mejor... Vamos a borrar aquí... Para que se vea mejor... Vamos a borrar aquí... Para que se vea mejor... Si se vea el resultado... ¿Sabes? Que se vea mejor... Si se vea mejor... Si se vea mejor... Without a borrar aquí... Si se vea mejor... Está la razón... Pero... Lo que hubo asado... Si se vea... Es la razón... De la razón... El 1 por 1... He hecho... 40 de x. 2 de x. Es la razón... el 2 va a ser con todos ceros menos con A más A al cuadrado 2 y 2 y el tercero pues va a ser 0 con todos menos con este de aquí más 3 partido por raíz de 10 al cuadrado phi sub 3 con phi sub 3 y esto vale 1 esto vale 1 y esto vale 1 entonces el producto interior de la función de onda consigo mismo queda un veinteavo más A al cuadrado o módulo de A al cuadrado si quieren es igual aquí porque es un factor de normalización más nueve décimos si multiplico por 2 arriba y abajo 18 más 19 veinteavos 19 veinteavos más A al cuadrado si exijo que sea 1 la probabilidad total pues entonces me queda A al cuadrado es 1 menos 19 partido por 20 que es un veinteavo me queda A igual 1 partido por la raíz de 20 ¿de acuerdo? A 1 partido por la raíz de 20 esta sería el apartado A del problema la solución para obtener que la función de onda esté normalizada es un valor A mayúscula que tenemos que obtener bueno pues ahora falta la segunda parte dice ya que está normalizada la función de onda ¿qué resultado podemos obtener? ¿y qué valor van a tener? pues bien para hacer una parte vamos a hacerlo aquí en verde entonces la función de onda va a tener esta forma 1 partido por raíz de 20 phi sub 1 de x a que es 1 partido por la raíz de 20 phi sub 2 de x más 3 partido por raíz de 10 phi sub 3 de x bien los resultados posibles pues son las energías E1 E2 y E3 con los valores de los coeficientes acuérdense que era también parte del postulado de la mecánica cuántica las probabilidades de obtener el observable solo puede dar como resultado de la medida los autovalores y con las probabilidades son estos coeficientes pues bien pues si hacemos esto me queda 1 partido por 20 vean que fácilmente es aquí el coeficiente al cuadrado esto de aquí es 1 partido por raíz de 20 al cuadrado y el tercero es 3 partido por raíz de 10 también al cuadrado y esto sale un veinteavo que es 0,05 este también sale un veinteavo que es 0,05 y este de aquí sale nueve décimos que tiene más probabilidad que 0,9 ¿de acuerdo? este sería ya la solución del problema bueno bueno entonces vamos a ver vamos a ver Gracias.